Música Con que fuera de mi tierra Mi reina de mi ya se escribe Con que fuera de mi tierra Y aquí se escribe con jota Con la jota aragonesa Con la jota aragonesa Mi reina de mi ya se escribe Con la jota aragonesa Corazón mío en la calle Cuando nos encontraremos Corazón mío en la calle Allí ajustaremos cuenta Y aquel que va a quedar Y aquel que va a quedar Cuando nos encontraremos Música 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 se ve a dormir a un niño cuando le canta a su madre. Cuando le canta a su madre todo el que quiera saber y tampoco de trabajar, no soy del barrio Correo y tampoco de trabajar, no soy del barrio Correo. Cuando le canta a su madre todo el que quiera saber y tampoco de trabajar, no soy del barrio Correo. Cuando le canta a su madre todo el que quiera saber y tampoco de trabajar. Cuando le canta a su madre todo el que quiera saber que me mantengo cual lo pasó por su verdad. Tiene malas intenciones, el cielo deja la gota. Tiene malas intenciones, porque se llevan las demás y se llevan las amares y se llevan las amares y quieren y conectarlas cantando.